El proceso Si digo tacos, dono Así funciona Si yo casteo siempre, ya lo sabes Viene tu Aster Viene tu Aster que rima con Caster A castear conmigo, tu Aster ToCasterman Se va a poner ToCasterman Si me cambia el nombre me pegan Si He oido historias Buenas Aster, como estas? Bien Todo bien, todo correcto Bueno Menos mal que el equipo rojo sigue siendo canapiticla Pero tengo que alterarlos de todas formas Esto que es un final Grand final ya Esto es grand final ya Luigi Has dicho un taco, dona El bardo Has dicho un taco, dona A ver, no estas obligado Pero es una recomendación Para que tengas tu castigo Por haber dicho un taco en streaming Estas obligado Pero si no lo haces Lo voy a poder hacer mucho Y canapitigla que vienen de losers Vale Y esto es grand finals Empiezan directamente la partida en Lylath No vemos ningún tipo de cambio de personajes Cada vez se huele más el ban de Cloud en teams Por el clásico robo bardo de Sonic Cloud Robo consigue volver al escenario Atención que bardo le mete se fetilt Y robo consigue castigarlo de nuevo Piticla escuda es a continuación del combo Robo ya tiene el límite Y los porcentajes del equipo rojo Y los porcentajes del equipo rojo están bastante elevados Como para meter un límite y matar Como por ejemplo así Cuidado yo si fuera el escenario Pero no Consigue recuperarse Y no Kana piticla Bueno Kana que consigue volver al escenario gracias a su salto y a swap B Bardo que consigue aterrizar con ese down B creo que era madre mía Nice bugger por parte de piticla Quitándoles esto al bardo Ahí va el huevo ahí No Nada Ahí tenemos el wire de robo poniendo a Kana en mala posición Claudia tiene el límite Hay que ir con cuidado Otra vez Con cuidado Porque consigue una doble kill con el side B limit Las tres kills que han volado de esta partida Han volado con el side B limit de robo Madre mía Pero ese side B Pillando los dos ¿Te imaginas que lo vuelva a cargar otra vez? Lo vuelva a hacer Y todas las kills de esta partida Vuelan con el side B limit de Cloud? Vale Atención que bardo está en mala posición fuera del escenario Se come ese último golpe del dire Que lo lanza para arriba Uy Kana ha intentado hacer ahí un down B Pero buen up B por parte de Robo que intenta zonear ahí a Kana mientras volvía al escenario Golpea a piticla Kana también con ese wire mientras atacaba a bardo Madre mía Buen up B por parte de Kana Robo que pierde ese stock Ese primer stock Que tanto buscaban Cuidado Fox fuera del escenario Puede ser stock No, no Consigue volver al escenario Todavía no lo matan Uf Buen a ver Otro up Piticla que quiere la kill sobre bardo ya A base de upers Se lo pasa a Kana pero no Robo no consigue enganchar con ese dire Kana que saca de nuevo a piticla del escenario Los dos están fuera Pero no, nada Cae de culo sobre Robo Bardo que tiene que volver al escenario de nuevo Atención que bardo no tenía inmunidad No ha conseguido llegar piticla a tiempo Kana pierde ese stock Esta partida bardo está jugando mucho con el edge Intentando hacer trump Intentando matarlo Por fuera del escenario Y piticla ya ha perdido ese último stock De esta primera partida del set A ver si hacen algo flashy ahí Brand va a terminar Uy, uy, ahí Uy Kana que le mete el down cinta a bardo ¡Atención que está hecho huevo! Pero vuelve al escenario Gracias a que es cloudy Tiene límite Si, si no hubiera tenido el lead Obviamente no habría vuelto ¡Atención que tenemos el f-throw de bardo sobre Robo! Bueno, sí, Kana lo tiene muy complicado Porque le quedan dos stocks a cada uno Cualquier otro throw habría sido mucho peor Y... ¡Uy! No, no consiguen meter el combo No sé cómo se les ha escapado ese combo a los hermanos Ahora, seguramente sí Ahora lo tienen S-Bair Consigue la primera victoria Recordemos que Robo y Bardo se han quedado antes en la winner finals arriba Y que por tanto Kana y Pitylian tienen que conseguir un total de 6 victorias sobre ellos Sí Va a estar complicado Robo y Bardo hacen una pareja de las mejores de Europa diría yo Sin duda su compenetración da que hablar Sí Al ser hermanos están conectados de alguna forma especial Y Pitylian sobrevolando ¿Sobrevolando? No sé qué les habrán baneado Pero sobrevolando a Kana y Pitylian las vienen muy bien Las partidas que han ganado yo diría que las han ganado todas en sobrevolando ¿O no? No Una de ellas no Pero... Podremos ver en esta partida una victoria de Kana y Pitylian Kana que se come el side-B de robo Y de paso Pitylian le mete un down-aid diciendo ¿Qué haces con el side-B de robo? Anda Aprende Kana está metiendo ahí buenos combos a Klaus Atención que Pitylian está comeando a Bardo Bardo consigue meter ese air dodge pero se ha quedado Robo solo Atención que Robo tiene ya mucho porcentaje No ha tenido que gastar el límite Madre mía Y lo gasta así y se lleva el stock Comprendo por qué la gente dice a veces que Klaus es ridículo Porque ha matado a Fox a 66 Vale, sí, estaba fuera del escenario y se ha comido el side-B limit Y Klaus tenía rage, sí Pero ha muerto a 66 Es como el ding-dong Bardo que se come el dire de Kana Pero puede volver al escenario de nuevo sin ningún tipo de problema Bueno, a ver Que se lleva el stock de Bardo Ahí tenemos Madre mía Kana enganchando a Robo Uy No sé cómo le ha cortado el segundo golpe del down-B En serio Sí, ha sido ahí por fake nada supongo Atención Teníamos el side-B que ha enganchado a los dos Pero que no ha matado a ninguno Porque los ha tirado en la dirección equivocada a lo mejor Buen fight Y ha intentado hacer una buena trama a Robo Pero no colado Si hubiese hecho piticla a un side-B a lo mejor sí Oh, Robo estaba corriendo diciendo Voy a ir a por piticla para acabar con su stock ya de una vez Pero Kana ha dicho no Y le ha metido un nair que le ha matado por detrás Ese nair ha sido perfecto en esa situación Ventaja de stock para el equipo rojo Este escenario es para piticla y Kana Sin duda Atención Madre mía Madre mía El nair Que consigue sacarlo así Último stock de esta partida Robo es el único que tiene daño ahora mismo En pantalla Y por tanto creo que va a ser el focus principal de Kana Pero piticla mientras tanto estaba golpeando a Bardo con esos sutils tan bonitos Que tan bien conbean consigo mismo Buen 37% Atención que Robo tiene límite y algo de rage A este porcentaje todavía no mata a nadie Pero dentro de un poquito yo creo que Kana ya está a puntito de caramelo Sí, pero aún así Kana sale defenderse Con el Yoshi Dando coletazos Y tenemos el side B que engancha sobre piticla y sobre Kana Pero que no mata ninguno Por poco Por poco Un robo que ahora no tiene límite Ni vida Se va el stock de robo Bardo ha intentado sacar el stock así Está en mala posición Va a tener que volver con el side B Pero se pasa de largo Y les da esta primera victoria que necesitan Kana y Piticla Para conseguirles el reset de bracket Definitivamente este escenario es para Kana y Piticla Les ayuda muchísimo con los setups al tener el techo tan bajo Sí, el upper de Fox Han guardado la repetición Sí Que han dicho Oye, que hemos ganado una, ¿vale? Quiero que conste en acta Ya consta, ya consta Tranquila Está en stream, está ya guardado desde Y en nada ha subido el canal de Smajorda Los brospein seguramente Vale Ahora van a pueblo No van a volver a sobrevolando A ver si este me lo que también lo tiene Bardo que va ofensivamente A meterse ahí De leches con el equipo rojo Mientras robo intenta cargar el límite Engancha con el side B a Piticla Pero no consigue enganchar a Kana Kana es de escuda perfectamente Intentan hacer el combo Pero Bardo había cargado un Fsmash Así que no tenía tiempo a reaccionar Pero ahora le están haciendo el sandwich del otro equipo Atención que... Uuuu Robo estaba cargando una vez más Pero Bardo lo ha parado por suerte Porque si no se lo habría comido Uy Piticla que consigue parar ahí el intento de combo Buenas más Uuuu Y Robo tira ahí el down Smajorda Para evitar que Piticla le castille Y consigue en esos primeros stocks bastante rápido Bardo que vuelva al escenario con ese AP Robo que tiene el límite cargado Va a competirla Pero no Robo la ha quitado en medio No ha necesitado el límite para quitar estos primeros stocks Así que Puede jugar bastante seguro Y si le intentan limpiar Utilizar el APB para volver al escenario Y puede conseguir kills muy muy tempranas Gracias al límite Kana que consigue engancharle Con el segundo golpe de la cola Robo que no Que no gasta límite para volver Y se apoya en la plataforma Grácilmente Uuuu Muy buen combo del equipo rojo Llevándose ese primer stock Los dos fuera Madre mía Consiguen igualar bastante las tornas Sí Bueno así Mira Robo Luigi Como está subiendo el porcentaje de Fox Dice Mira la bonita que es mi espada Es hermosa ¿Te gusta? Ya subió al 100% Madre mía Bardo intentando sacar a Piticla ya por arriba Con ese wire Piticla que salta Y ahí está Muy buen combo Atención que Kana está Con dificultades a la hora de volver al escenario Uy Bardo Bardo Cuidado Siempre me asusta cuando un Sonic hace eso Sé que puede recuperarse Pero digo Madre mía Se va a estar suicidando Bardo que consigue enganchar ese wire Atención que Robo tiene a Uy Casi Entra ese límite Por poquito eh Madre mía Uy ese escudito Menos mal que gana Ha agarrado a Piticla y lo ha sacado fuera Pero ese Backel casi se lo lleva Ahora sí va a agarrar Mala posición para Uy Casi Casi Está en mala posición Piticla Pero ha conseguido recuperarse Ahí tenemos el wire de Piticla Que consigue sacar De nuevo a Bardo por arriba un poco Casi Uy Casi Entra Uy Ahí hay el nair Que consigue sacarlo Vías compartidas Kana lo tiene Negro 2 a 4 Pero aún así Pero consigue sacar a Bardo Sí Y casi casi Ha robado Luigi también Por poquito Ya están buscando la kill en Kana Uy ese wire Que casi se lleva a robo otra vez Buen jab Uy No creo que hubiera matado a Fox a 34 Eso es que habría sido excesivamente ridículo Pero consigue sacar a A Kana A Piticla A Kana perdón Sí efectivamente Piticla se queda solo Situación 2 contra 1 Uy Ese ángulo Madre mía que buen trabajo Aún así Piticla está defendiéndose muy bien Uy que buena A ver Como reservo ahora Creo que se espera un side Y Ahí tenemos el side B Casi consigue enganchar ese wire Ahora robo no tiene límite para tirarle a la cara Tiene que jugar muy pacientemente Pero Fechea Y Otro No, no ha sido el deck pero Intenta conseguir ese A B out of shield Pero no lo consigue Se está defendiendo muy bien el Piticla Sí, sí Vías compartidas Sí Pero Robo lo tiene muy complicado Pero consigue recuperarse Va a ir bastante 6 Pero consigue enganchar ese wire Se lleva esta segunda victoria El equipo azul El Piticla ha jugado muy bien ahí Sí Ha jugado muy bien el Piticla A una victoria de ganar el torneo Sí A dos derrotas de resetearse la bracket Ya veremos Ya veremos Si Canapetickla han conseguido una victoria No veo por qué no podrían conseguirlos Podrían llegar al reset de bracket A ver a dónde vamos esta vez Sobrevolando Se masca el sobrevolando Se masca, se huele vamos Sí Sobrevolando Madre mía Uff Bocadillo de sobrevolando Está en el horno calentito Y sale del horno Para... Para mostrarnos a todo el plato de Canapetickla Sobrevolando Que parece ser que le viene bien Bardo Robo no le tienen tanto miedo Sobrevolando Por lo visto Deciden volver a este escenario Que vemos como es de bajo porcentaje Intentando espacear lo máximo El Piticla intentando meter tramas Pero... Buen día ahí por parte de Robo Bardo que va a intentar pillar a Kana Kana lo esquiva muy bien Ese huevo a Nair Que ha sido precioso Poniendo en mal sitio Uff madre mía Robo ahí Atacando el escudo de Piticla Pero recibiendo con Punis 105% ya para Klaus Tendrá que quemar límite Sí Sí Están jugando muy bien el equipo rojo En esta partida Tienen un lead bastante decente Atención que Robo no va a poder volver Se come ese golpecito del Dair de Kana Tremendo Dair Pero ha estado ahí perfectamente calculado Y la ventaja ahora viene al equipo rojo Como agua de Mayo Pero se come ese Sonic Punch Y tan rápido como viene la ventaja La pierde Ahora solamente tienen ventaja Porque Kana sigue viva Atención Uy Consigue sacar el barbie Cicla Kana de ese setup Ha interceptado ahí el golpe de robo Así que Buen down Otra vez límite de Klaus Cuidado Lo va a quemar No Atención que Klaus ya está aquí el percent Sí Por lo menos si tenemos en cuenta el rage que tiene Kana ahora mismo Sí Tiene que gastar el límite para volver Así que ya no es Ya no tiene tanto peligro este personaje Uy Buen down Más Casi llevándose el stock de bardo Ahí va el trap bagger Ahí tenemos el trap bagger Efectivamente Madre mía Y ese W de Kana que se va a llevar también a robo Luigi Y tigla que no va a poder volver desde tanta distancia Kana que está siendo la tanque del equipo ahora mismo Y todavía no pierde el stock En serio Yo pensaba que ese vaker ya iba a matar Madre mía Y ese vaker ya no ha matado No Ha tirado a Eiffel Oh dios mío Se ha salvado Habiendo tirado a Eiffel off stage ¿Qué está pasando? Kana cuenta nuestro Por fin ha perdido ese primer stock Ahora sí Esos tres stocks A casi tres minutos de partida Les da una ventaja importante Ahí tenemos el finishing touch Que le va a obligar a Pitigla A quitarle ese stock Que tanto ha guardado a Kana Sí Y la partida así En un instante se iguala Sí Correcto Aunque el porcentaje del equipo azul No dice lo mismo A ver si pueden meter un buen setup Igualarlo Ya sabemos que los AFF de Cloud Entran muy bien Sobre todo Fast Falbers Como Pox Tenemos El combo de Bardo enganchando a Kana Kana está muy arriba Bardo que vuelve a destinar con el muelle Ahí Si entra en ese Asmas A ver remarca A ver que Kana está teniendo límite Bardo consigue sacarle ese stock a Pitigla Madre mía No consigue enganchar con ese Pero ahí está la partida Uy Ha fallado el combo Por poco Es el soplo de aire fresco que necesitaba Kana para ganar esta partida Un fallo Kana puede remontar esta partida Atención Vuelvemos a tener el combo Ahora con Quitanieves Pero todavía no mata Bardo dice Que la mates Y le mete ahí Pero con ese weir Si que va a ser suficiente El upper del torneo Victoria para el equipo de los latinos Sin reset de bracket A ver si el equipo rojo ha jugado muy muy bien Y tanto Mis dieces Porque han montado muy bien Ha sido más bien una gran remontada Por parte del equipo azul El porción